Gracias. Gracias. Ese es el problema de las personas que a mí no me quieren, no es mi problema. Ya se especulaba hasta cosas. Pues qué satisfacción cuando hoy en la mañana me dicen que la camioneta fue encontrada, vengo del propio lugar y gracias a Dios ahí está la camioneta y yo creo definitivamente que este es un gran triunfo también para la PNC y no solo por la camioneta, sino que por el arsenal que fue encontrado en ese lugar. El 30 de diciembre del año pasado, cuando, si usted es nada, creo que es, si no el mayor decomiso de armas que se hace desde que se firmó la paz, porque se han encontrado algunos decomisos grandes en buzones, pero por lo menos decomiso a crimen organizado a grupos criminales, pues este ha sido el decomiso más grande de la historia. Señor presidente, ¿qué tenemos con nosotros? Gracias.